Mi estimado emperador persa, tranquilo, no te preocupes que más adelante llego a tu rescate. Mientras tanto, quiero que ustedes presten muchísima atención a la siguiente entrevista, porque me honra con su presencia una amiga de la revista De Sol a Sol, que trae consigo consejos prácticos, principalmente para aquellos que no le están prestando la debida atención al desayuno. Hoy nos honra con su presencia mi estimada amiga María Mercedes Buon. ¡Bienvenida! Cada vez que me da esa bienvenida cada miércoles. Muchas gracias, Osman. Y yo creo que te sentí identificado con el tema de Dios. Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar del desayuno. Pucho, van a pensar, ¡ay, qué aburrido! Ya sabemos de qué es la comida más importante del día, ¿verdad? Que los niños tienen que desayunar, un pasito de leche y todas esas cosas que hemos escuchado. Pero en realidad, el plato del desayuno tiene su ciencia. Y no lo voy a, digamos, a comentar el desayuno, o sea, enfocándome en el peso, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo cree, que la nutrición es solamente para controlar el peso. Sino que me voy a enfocar en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial, o sea, principalmente. Entonces, bueno, en pantalla pusieron un poquito adelantado, ¿verdad? Que es un plato azul. Te presento esto de los desayunos azules, se llaman, que es de la Federación Internacional de la Diabetes, o la IDF, que le llamamos. Porque los platos azules son aquellos destinados para el control de la prediabetes o la diabetes tipo 2, principalmente. Entonces, como podemos ver en pantalla, vemos un plato muy similar, digamos, como el plato balanceado, que más adelante lo voy a estar presentando. Pero si te fijas, este plato se divide en cuatro, no en tres, usualmente, como recomendamos a la hora del almuerzo. Entonces, ¿por qué este plato se divide en cuatro? Entonces, como te digo, el desayuno tiene su ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la ciencia del desayuno? Debes de considerar entre el 25 y el 30% de tus calorías diarias. Es decir, de que si tenés una dieta, digamos, de 1500 kilocalorías, solo 400 calorías deben de ser en tu desayuno. Es decir, que el desayuno en realidad tiene que ser el desayunar como rey, ¿verdad? Que le decimos. Entonces, ¿qué debe contener un desayuno? Debe contener una proporción suficiente de grasas, ojo con eso, de proteínas y de carbohidratos. Y además de todo esto, debemos de aprender a incluir la fibra. La fibra es algo que hemos dejado como olvidado, ¿verdad? Y solo queremos como estar calculando macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, ¿qué sería la forma ideal de preparar un plato? Bueno, algo de carbohidrato podríamos decir que sea algo integral. Hablamos de un pan integral, entre más artesanal, mejor, ¿verdad? Ahora, no hay como que no existan estas ideas irracionales con respecto al desayuno, porque hay gente que piensa que no puede comer arroz en el desayuno, por ejemplo. De que el arroz es solo como para el almuerzo o para la cena. O que no podemos comer papa en el desayuno. Estos son alimentos de bajo índice glucémico. Es decir, que no te aportan tanta azúcar en sangre. Y que pueden ayudar a controlar tus niveles de glucosa a lo largo del día. Entonces, meter gallopinto, por ejemplo, o frijoles en la mañana, que eso tal vez usualmente sí lo hacemos. Una buena fuente de proteína podría ser el huevo, que es como la que los nutricionistas más recomendamos, porque es lo más práctico también en la mañana. El queso sí es rico en proteína, pero también tiene bastante grasa. Entonces, ojo con esto. En la mañana incluso podemos meter pollo o atún en pasta o desmenuzado. Las sobras del almuerzo del día anterior podría ser como una buena estrategia. Y para aumentar la fibra, si te fijas, siempre en los platos metemos fruta, pero no el jugo de la fruta, porque el jugo de la fruta no tiene fibra per se. O sea, debemos de aprender a comer la fruta en la mañana, porque es una muy buena fuente de carbohidratos, ¿verdad? La fructosa, el azúcar natural de la fruta, pero también de fibra. ¿Qué frutas tendrían más fibra? No nos pongamos en esas. O sea, intentemos consumir siempre la fruta de temporada. Esa va a ser la mejor fruta para nuestro organismo. Ahorita están las naranjas en flota, ya empezaron las mandarinas y también están los jocotes. ¿Ok? Entonces, siempre una porción de fruta que te haya algún carbohidrato complejo, algún almidón complejo, como el gallo pinto, como los frijoles, la papa. El pan integral no es mi favorito, pero entiendo que es práctico. Una proteína como huevo, queso, puede ser atún, puede ser pollo también. Esto no cambia, ¿verdad? Que si se come en el almuerzo, en el desayuno o en la cena. Y algo muy importante que está respaldado por estudios científicos es no pasar el desayuno con café, porque la cafeína interfiere en la absorción del hierro que tienen los alimentos de forma natural. Entonces, idealmente, debemos de aprender a pasar el desayuno con leche. ¿Ok? Pero la leche ha demostrado que a lo largo del día puede mantener tus niveles de glucosa muchísimo más estables. Entonces, ¿qué sucede si no desayunamos? No sé, bueno, si vos desayunas. A veces sí y a veces no, debido al factor tiempo por el trabajo. Y también sucede que he escuchado a María Mercedes en diferentes grupos sociales decir lo siguiente. Por términos prácticos, un pancito, ya sea una pieza grande o pequeña, o cualquier pieza de repostería, con un refresco más que suficiente. Exactamente. Y si nos vamos a como a disociar esta parte de los alimentos, si te fijas, en ese desayuno no hay suficiente fibra. Y ya no hablemos de verdad que no hay suficientes nutrientes, sino que un desayuno muy rico en azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu glucosa, es decir, tu azúcar en sangre, se eleva muy, muy, muy rápido y así de rápido como sube, así de rápido vuelve a bajar. Y ahí es donde a las 10 de la mañana, si no a las 11 o a la hora del almuerzo, porque te aguantaste el hambre, llegas y comes un montón de comida, porque no hay suficiente fibra, no hay proteína, no hay grasa, ¿verdad? Entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo y que desayunan algún refresco, que segurito lleva muchísima azúcar, ¿verdad? O el café, que también lo inundamos de azúcar. Si van a comer una pieza de pan o una repostería, porque yo también entiendo esta parte de la practicidad, siempre les recomiendo que sea por lo menos una maleta de carne o un pastel de pollo o que al pan le pongas una rodaja de queso fresco con algo de mantequilla, ¿verdad? O bueno, ahora la mantequilla de maní o las de almendras también se han puesto muy de moda, pero siempre metamos como una grasa de buena calidad, ¿verdad? Y alguna proteína de buena calidad. Entonces, dedicar idealmente 20 minutos para un buen desayuno, ¿verdad? Para prepararlo, consumirlo, si se puede con la familia, pues mejor. Pero ya sé que el modo vivendi de nosotros cada día vamos apretado, ¿verdad? Entonces, esta parte yo la entiendo, pero siempre es importante desayunar y ojalá en los primeros 45 minutos, una vez que nosotros abrimos los ojos. Entonces, una buena estrategia es dejarlo listo desde el día anterior, aunque sea un huevo cocido con un pan, ¿verdad? Y un vaso de leche. Yo sí soy creyente full, full de la leche, ¿verdad? María Mercedes, ¿podríamos sustituir la leche por avena? Podemos sustituir la leche por avena, ¿verdad? Pero que no sea una avena molida que viene fundida en azúcar, sino que sea una avena o integral o en hojuelas principalmente y que no le pongamos tanta azúcar, ¿verdad? O sea, la avena es una cuestión de costumbre y gusto adquiridos también. Ahora, tomar refresco de avena en la mañana sería sumar los carbohidratos, ¿verdad? Que prefiero que sean como en gallopinto o en frijoles, pero perfectamente se puede, porque como tiene mucha fibra también, esto va a ayudar a que tu glucosa en sangre, ¿verdad? Como dije anteriormente, se mantenga estable. Ahora, eso por un lado, ¿qué pasa a mediano o largo plazo para aquellas personas que no desayunan? Bueno, tienen la... en los hombres, por ejemplo, y este dato que se te quede, tienen un 23% más de padecer alguna enfermedad como hipertensión, por ejemplo, y tienen el 21% más de chance, según la IDF, de padecer prediabetes o diabetes tipo 2. Entonces, en los hombres, mira qué interesante que es esto, porque las mujeres tenemos menos riesgo de llegar a desarrollarla, ¿verdad? Así es. Hay otros factores ahí, pero para los hombres es sumamente importante. Y no es que nosotras no vamos a desayunar, ¿verdad? Pero vean qué importante es esto del desayuno, porque son los primeros en ponerle excusa, por lo menos en mi consulta, de no tengo tiempo. Y la realidad es que tenemos que aprender a buscar el tiempo por esta parte del autocuidado que es bien baja en Nicaragua, lamentablemente. Por lo tanto, aquella tradición de las abuelitas cuando te decían hay que comer un poquito de comida en la mañana, es positiva. Es totalmente positiva, pero ahora ojalá no digamos que un poquito, sino suficiente, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos presentar la imagen en pantalla del plato balanceado, según la Asociación Americana de la Diabetes, pero en términos del almuerzo, porque quiero que veamos la diferencia también que hay con el almuerzo y con el desayuno. ¿Qué sería el plato saludable? El plato balanceado usualmente lo dividimos en tres. Entonces, que hay una porción de proteína animal, la mitad del plato tiene que ser verde, decimos, y el otro cuarto debería ser algo almidonado, ¿verdad? Entonces, no sé si lo pueden pasar en pantalla para que se lo enseñemos a las personas que nos están viendo. Entonces, eso sería como el plato saludable. Si te fijas, aquí sí recomendamos pasarlo con agua, pero ojo con esto, estoy presentando un almuerzo, que esto es como lo que los nutricionistas siempre estamos presentando, vendiéndole a la gente, ¿verdad? Que más o menos como deben almorzar. Entonces, esto es para la Asociación Americana de la Diabetes, destinada para la parte latina, porque si te fijas, pues no es como una papa o no hay solamente arroz en el cuarto, sino que metemos como una tortilla y frijoles. Si se fijan, son dos alimentos muy, muy ricos, digamos, en almidones, pero también en fibra. Y este es más o menos como nosotros deberíamos de almorzar. Ahora, pasemos nuevamente a la otra imagen del plato azul, que sería la diferencia con el desayuno. Dividimos el plato en cuatro. Entonces, una porción de fruta, si podemos meter una porción de vegetal, sería ideal, como en salsa ranchera, pico de gallo, algo almidonado, podría ser papa, podría ser pan integral, frijoles, el mismo gallo pinto y alguna porción de proteína animal, que también es rica en grasa, como el queso, el huevo, bueno, atún o pollo o pescado, ¿verdad? Dependiendo como la gente quiera. Y siempre pasarlo con leche, idealmente. Ahora, espacemos el café a una hora o hora y media después de haber tenido el desayuno para que no interfiera con la absorción del hierro que tenemos en nuestro plato azul, digamos, o nuestro plato balanceado a nivel de desayuno. Entonces, el desayuno, o sea, volvemos y repetimos, como decía nuestra abuelita y nuestros padres, también es el tiempo de comida más importante. Entonces, todos aquellos estudios que dicen, ok, pero no interfiere con el peso. Sí, a mediano plazo no interfiere con el peso, pero a largo plazo vamos viendo los efectos de la adiposidad central. Es decir, que no desayunar te provoca aumentar la grasa a nivel abdominal y esto ya sabemos que te conlleva a enfermedades como diabetes e hipertensión principalmente, ok, u obesidad. Por lo tanto, María Mercedes, el denominado típico desayuno nicaragüense es ideal para nuestra salud. Exactamente. Gallo pinto, huevo, leche y unos choricitos. Unos choricitos. Bueno, le puedes bajar un poquito la grasita, Ojo, ya sabía que me iba a agarrar el codo él, ¿verdad? Pero podemos meter también como tomate, pico de gallo o un omelette que sea vegetariano, ¿verdad? Con un montón de vegetales adentro, pero de verdad que nuestro desayuno típico nicaragüense, en una porción suficiente, que el dietista te puede decir más o menos cuánto es, es lo ideal. Y ojalá que sea en los primeros 45 minutos una vez que nosotros nos despertamos, ok, romper el ayuno lo antes posible. Ya lo saben entonces, no hay excusas, los frijoles, el arroz, el pico de gallo y diferentes legumbres que tenemos en la tierra de lagos y volcanes perfectamente pueden ser consumidos por nuestro organismo y de esa manera aportamos nutrientes. Amiga, ¿cómo te encontramos en la plataforma digital? Pueden encontrarme como Nutrimental, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, Nutrimental con doble M, es importante. Nutrimental con doble M, 24-7. 24-7. Perfecto, gracias María Mercedes, te esperamos Dios mediante el próximo miércoles y ustedes deben seguir al pie de la letra cada uno de estos consejos. Recuerden que también pueden adquirirlos en nuestra plataforma digital www.voztv.com.ni Ahora es el momento de separarnos, pero tranquilos, ya conocen cuál es el método asoleado. Será por un mínimo espacio de tiempo y cuando regresemos, más sorpresas en su revista, De Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!